Pero por supuesto, cuando uno escribe a tres personas y hace dar cuenta que es lo mínimo. ¿Cuántas personas están de acuerdo? ¿Cuántas personas pueden estar de acuerdo con eso? Lo voy a repetir, para las personas que no me escucharon. Cuando escriben a tres personas, ¿cuántas personas aquí pueden estar de acuerdo? Que es lo mínimo que van a hacer. Porque si han inscrito tres, yo creo que pueden inscribir a cuatro. Si han inscrito tres, pueden inscribir a cuatro. Si han inscrito cuatro, los otros pueden inscribir a cinco. Entonces, tres realmente es lo mínimo. Entonces, vamos a hablar de cada persona a hacer lo mínimo. Lo mínimo, ¿ok? Ahora, si una persona no está dispuesta a jugar el joyito, ¿verdad? Porque es un joyito. El joyito se llama, cada persona encuentra sus tres. Tres personas que quieren jugar contigo. Si no quieren jugar contigo, no tienen que jugar con ellos. Búscate a otra persona que quieran jugar, ¿ok? Eso me pasaba cada rato cuando yo era un niño y iba al parque. Los niños que no querían jugar conmigo, pues yo no reemplazaba con los que querían jugar conmigo, ¿ok? Así también tenemos que hacer, señor negocio. Si cada persona hace lo mismo, lo mínimo, pues tres van a encontrar tres cada uno. Lo verdad es que tres se convierten en nueve más, ¿verdad? Nueve en la segunda generación. En la tercera generación sería veintisiete. En la cuarta generación, ochenta y uno. Y en la quinta generación ya serían doscientos cuarenta y tres personas. Acuérdense que todo esto sucede solamente por enseñar a la gente cómo jugar el jueguito, ¿verdad? Y si no entienden cómo jugar el jueguito, no tienen por qué estar en la compañía, ¿ok? Ese es el punto de esta noche. Que cada persona que entra en San Antonio Internacional es porque tiene la intención de hacer el trabajo. Y el trabajo es, no es nada difícil, ya tenemos a personas que trabajan en una semana, en dos semanas, ¿ok? Eso es lo mínimo. Ahora, vamos a ver qué pasa. Esto sería el total ya. Ya en total tendríamos trescientos sesenta y tres personas en total, ¿verdad? Si cada persona hace lo mínimo, ¿verdad? Cada persona que entra con las razones de ganar dinero hace lo mismo, hace lo mínimo. Este es el volumen en cada nivel. Sabemos que cada caja da ciento veinte puntos, ¿correcto? Cada caja da ciento veinte puntos. Así que cuando entramos a los primeros tres, ya tenemos trescientos sesenta. Después cuando entran los próximos nueve, tenemos mil ochenta. Cuando entran los próximos veintisiete, nos da tres mil doscientos cuarenta puntos. Y después nueve mil y veintinueve mil. Estos serían ya los totales, ¿ok? Así que por trabajar con personas que quieren jugar el juego, ¿verdad? Y llegar hasta esa tercera generación. ¿Cuántos puntos aquí tenemos? Cuatro mil seiscientos ochenta. Pero no estamos incluyendo la caja de usted también. Entonces ya lo entramos en otra caja, tenemos cuatro mil ochocientos. ¿Qué llegamos con cuatro mil ochocientos? ¿Qué? A HAL. A HAL. Estamos en HAL. Solamente por enseñar ese jueguito y desarrollar la tercera generación, ya podemos llegar a HAL. ¿Ok? Acuérdense que esto es lo mismo. Lo mismo. Hay algunas personas que van a entrar cuatro, hay algunas que van a entrar cinco. Hay algunas personas que no puedo parar, han entrado hasta diez, ¿verdad? Aunque yo les diga, no, ya para, ya para, ya no me está más, siguen metiendo, ¿verdad? Porque ya comienza, ¿verdad? Así que esto es lo mínimo. ¿Ok? Así que, pues yo vi a cuarenta y tres mil puntos, ya la quinta generación. ¿Ok? Esto sería el ingreso ya en cada nivel. Ya saben que van a recibir veinticuatro dólares por las tres personas. Setenta y dos dólares, aquí en la segunda generación van a recibir cincuenta y cuatro dólares por esas nueve. Ciento sesenta y dos van a recibir por esos veinticuatro. Ciento ochenta y seis van a recibir por esos ochenta y ochenta y uno. Y dos mil novecientos dieciséis van a recibir por esos doscientos cuarenta y tres. Estos serían los totales ahora, los totales que vas a recibir sería ya en la, en la, por desarrollar las cinco generaciones ya estarías haciendo tres mil seiscientos noventa por esas personas comprar sus ciento veinte puntos. Ahora, hay que mirar esto también dándose cuenta de dos cosas. Esto es lo mínimo que van a hacer las personas. Van a ver personas que van a dañar este ejemplo, ¿verdad? Porque no va a ser perfectamente tres por tres. Hay algunas personas que van a meter cuatro, cinco, seis, ¿verdad? Y también va a haber otra gente que no se van a limitar solamente a ciento veinte puntos. ¿Cuántas personas aquí han comprado más de ciento veinte puntos en un mes? ¿Ok? Creo que la mayoría. Todos, todos a veces nos sobrepasamos. ¿Verdad? Por favor, se hagan acción de esa puerta. Así que esta tabla, esta tabla, en esta tabla cada consultor patrocina un mínimo de tres consultores. Y todos están inscritos en el programa de algún día de una caja de 120 puntos. ¿Todo muy bien claro con esto, verdad? ¿Ok? ¿Todo muy bien claro? Sí. Muy bien. Bueno, vamos a ver qué sucede ahora cuando ya comienzan a las personas, cuando ya comienzan las personas cumplir dos meses de edad, ¿verdad? Porque eso va a suceder. ¿Verdad? Cada mes va a haber más que más personas cumpliendo dos meses de edad. ¿Correcto? Así que ahí es cuando ya uno comienza a recibir ese cheque cada mes. ¿Por eso que dice que los cheques semanales van a parar? No. ¿No? ¿Por qué no? ¿Qué me puede decir? Porque se sigue entrando gente nueva dentro de las vidas. ¿Correcto? Porque van a seguir entrando gente nueva, ¿verdad? Solamente porque las personas que tú originalmente entraste, o lo mejor hasta llegaste a la quinta generación con personas, ¿verdad? Solamente porque ellos han cumplido 60 días de edad, eso no quiere decir que ya cuando esas personas ya cambian al sistema mensual, ¿verdad? Eso no quiere decir que nadie más va a entrar. ¿Ok? La gente, por más razón, ahora van a entrar más personas todavía. Van a entrar más personas todavía porque toda esa gente que tú has entrado ya han cumplido dos meses de edad, pero ellos también están metiendo más gente, entonces se están multiplicando hasta más rápido todavía. ¿Ok? Así que nadie te va a quitar los cheques semanales. ¿Ok? Eso van a seguir viniendo. Pero mira lo que sucede con tu cheque mensual. ¿Ok? Con tu cheque mensual. ¿Ok? Ahora, lo que va a suceder es que el cheque mensual, recuerda, esto es en adición. ¿Ok? Esto no es retrasando, sino que es en adición de los cheques que vienen cada semana. Esto es en adición. Ya las personas que se quedan en esta primera generación, que a lo mejor van a ser solamente como unas 3 o 4 o 5, ¿verdad? Máxima. Porque esas son las personas que tú directamente afinas. Las personas que se quedan en esa generación te van a poner en 1%. Las personas que quedan en la segunda, la tercera, 5%. Las personas que quedan en la cuarta generación, 6%. Las personas que quedan en la quinta generación, 6%. En otras palabras, 7 dólares y 20 centavos cada vez que alguien compra una caja o 120 puntos en esa quinta generación. ¿Ok? ¿Quién ha comprado una caja? Ahora, vamos a seguir. Vamos a hacer el mismo ejemplo. El mismo ejemplo de Enanas. ¿Ok? Vamos a usar las mismas personas. Las personas que tú afiliaste, los primeros 3, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Esos fueron los originales. Y los 3 que ellos entraron cada uno, eso generó 9, ¿verdad? Y después 9 generó 27 y 27 generó 81. 81 generó 243. ¿Ok? Bueno, estos son los mismos números. Los mismos números y el mismo volumen. Ok, aquí nada ha cambiado. Pero lo que sí deben de darse cuenta es que estas personas fueron quizás las originales. Después hay otro set, ¿verdad? Otro set de gente completamente nueva que están entrando y le están pagando cada semana. ¿Vamos a lograrlo con eso? ¿Ok? Estas son las personas que hicieron la transición. Las personas que ya cumplieron 60 días de verdad. Pero ahora tienen un grupo completamente nuevo de gente nueva que están dentro de sus primeros 60 días. Así que esos serían sus feques semanales que siguen viviendo, siguen creciendo cada vez. Y a lo mejor crecen hasta más rápido que nunca. ¿Por qué? Porque hay más personas ahora metiendo gente nueva. ¿Todo el mundo me está siguiendo? Ok, perfecto. Ahora, mira lo que sucede. Esto ya sería el ingreso en cada nivel. ¿Ok? Así que vas a ganar para las personas que se quedan aquí en la primera dimensión. 3 dólares con 60, 57 con 60. En la segunda, 219, 802 y 2.502. ¿Ok? Eso es cada mes. Cada mes. Es si cada persona juega el juego con lo mínimo, con el mínimo esfuerzo de buscar que solamente parar en tres. ¿Verdad? Sabemos que mucha gente no va a parar en tres. Y si cada persona solamente compra una caja. Que sería, en mi opinión, bien difícil hacerlo. Porque yo siempre me sobrepaso. ¿Ok? Así que esto es un ejemplo bien modesto. Pero esto va a ser tu cheque mensual cuando ya las personas que tú entraste originalmente hacen la transición. ¿Ok? El cheque semanal va a seguir creciendo. ¿Ok? Por algo interesante del cheque mensual, esto es la parte más interesante de todos, es que el cheque mensual no para en cinco generaciones. Como el cheque semanal, el cheque semanal sí, el cheque semanal sí, para ya de cinco generaciones, ya no puedes colectar un sexo, un sexo y un octavo. Pero en el mensual, vas a seguir creciendo. Así que, ¿qué sucede cuando todas estas personas, que han entrado tres cada uno, ok, que han hecho lo mínimo, cuando esas personas ya tienen a esos tres cumpliendo dos meses de edad? ¿Ok? Pues ellos también van a hacer la transición del cheque semanal al cheque mensual. ¿Ok? Entonces ya vamos a conectar una sexta generación. ¿Cómo nos está siguiendo? ¿Ok? Una sexta generación. ¿Ves lo que sucede en la sexta generación? Aquí te van a pagar 7%, así que vas a ganar a cuatro dólares y cuarenta centavos por cada persona que entra en esa sexta generación. Esa es la primera vez que a lo mejor te van a pagar en una sexta generación. ¿Ok?